¿Otra sorpresa? ¿Otra sorpresa cómo va? Bueno, ya dijimos que esta tremenda, tremenda orquesta filarmónica mexicana que nos acompaña esta noche la dirige el maestro Enrique Patrón de Rueda y los arreglos de esta noche los ha hecho el maestro Eduardo Magallanes. Pero sinceramente cuando le preguntábamos a nuestra doña, porque así le decimos nosotros nuestra doña ¿Qué canción le gustaría que cantara? ¿Por qué no le cantamos las canciones que son dedicadas a la doña? Me dice, sí, este, ¿quién le gusta de las gentes que cantan bonito? ¿Quién le gusta que cante? Y me dice, hay un muchacho que me encanta, me encanta y él es Manuel Mijares y Manuel Mijares dijo, encantado, si es por la doña yo estoy y está esta noche en la movida con nosotros cantándole sus canciones a María Félix, la doña aquí en la movida Manuel Mijares ¡Bravo! Palabras de mujer que yo escuché que yo escuché cerca de ti junto de ti y que tú tan quieto como nunca Te las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas, soy yo santo, palabras de mujer. Aunque no quieras tú, ni quieras yo, no quieres yo, hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como una sombra iré, tu perfumaré, tu inspiración, y junto a ti estaré, también en el dolor. Aunque no quieras tú, ni quieras yo, no quieres yo, hasta la eternidad te seguirá mi amor. Aunque en tus besos me hallarás, aunque en el agua llene el sol, aunque no quieras tú, aunque no quieras yo. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua llene el sol, aunque no quieras tú, aunque no quieras yo. ¡Gracias!